Ahí va Libbystone con su Iltis. Ahí van los valientes. Bueno, ahí se para un poquito el 200, el Volkswagen Iltis, de Ignacio Corcuera, aliar Libbystone. Un conocido, ya viejo conocido del Dakar. Ahí le tenemos. ¿Qué tal señores? ¿Cómo está todo? Muy bien. Él no pierde su look, ni pierde su parte cool. Nada. ¿Estamos tranquilos? Voy a apartarme un poquitín. Perfecto. Buenos días Ignacio. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, aquí tenéis a un ya bien conocido por el Dakar. Un tío que conoce bien esta carrera, que la lleva en la sangre. Eso sí es verdad. Y que bueno, y que tiene las cosas como hay que tenerlas. Y aquí viene con su Iltis, un coche histórico, un coche que ha hecho historia en el Dakar. Y que él va a rememorar. El primer coche que ganó la categoría en Dakar. En 1980. ¿Un 80, sí señor? Un coche con 40 añitos. Una maravilla. Una maravilla de cacharrillo. Vamos a tener calor, ¿eh? Hombre, un poquillo. Y frío. Es que como llovía en Bilbao, nos hemos venido aquí para... Bueno, esto para uno de Bilbao no es calor. Bueno, pues nada, empezamos y vamos a estar muy felices de ti, ya lo sabes. Y yo que os lo agradezco. Y lo que haga falta ahí estamos. Muy bien, señor. Un abrazo a todos.